¡Hola, hola, hola! Otra vez estamos aquí y vamos a presentar a dos profesoras muy especiales de UBC. Una es de Colombia y la otra profesora es de Venezuela. Muchas gracias por tu invitación. De nada. Malala o María de Laida, ¿qué prefieres? Prefiero Malala. Soy Malala. Gracias, encantada. ¡Hola, Iris! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Muy bien. Bebo mi café de la mañana. ¿Tomas tu café? Sí, sí, tomo café. ¿Y también tomas mucho café, Malala? Sí, Marcos. Tomo, no mucho, no. Tomo dos cafés por la mañana. Dos cafés. Café colombiano. Y tú, Iris, ¿tomas café colombiano? Yo sí tomo café colombiano, pero también tomo café de Guatemala, guatemalteco o venezolano. ¿Tú caminas, Marcos? Yo camino mucho con mi perrita, Luna, y mi esposa, Catalina. ¿Tú caminas? Yo camino mucho. Yo vivo cerca a un bosque. Entonces, yo camino a veces con mi familia, a veces yo solo, o a veces con mi perrita. Mi perrita se llama Ozzy. Oye, Marcos, ¿cómo se dice bosque en inglés? Ah, yo creo que eso lo sabe Iris. Se dice Forrest. Ah, Iris, ¿tú caminas por el bosque o caminas por la playa? Yo camino por el bosque y camino por la playa, porque así mi perrita puede, puede andar sola. Y nada, tu perrita nada. Sí, sí, ella nada, porque ella es un perro portugués de agua. ¡Guau! ¿Ustedes cantan o no cantan? Yo no canto. Yo bailo. ¿Tú bailas? Yo bailo salsa, bailo merengue y también medito. ¿Canto? No canto. Me gusta, pero no canto bien. Bailo, bailo merengue, reggaetón, bailo en clase, sí, sí, bailo en clase, bailo punk, salto, salto en clase, salto, salto, saltar, jump, salto mucho. A propósito, ¿ustedes limpian su casa o no los fines de semana? Yo sí limpio mi casa. Trato de limpiar todos los fines de semana, pero no siempre lo hago, no siempre puedo. Y tú, Iris, ¿tú limpias los fines de semana o no? Yo limpio siempre, pero no tengo otra opción. Alala, tú tienes mucha energía. Eres muy intensa. Soy muy atlética. Muy atlética y muy clumsy, muy torpe. ¿Y tú, Iris? ¿Cómo eres, Iris? No sé, yo soy activa, soy activa, pero no soy atlética. Tengo mucha fuerza. Bueno, muchas gracias a Iris y a Malala por esta conversación. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. ¡Chau! 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 ¡Chau!